¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo está México esta noche? ¡Eh! ¡Fuerte! ¡Eh! ¡Míster Z! ¡Viva! En nombre de la única religión Que estamos en fecha y te condenamos A la piadosa purificación Del fuego y del dolor Malos nocios tú debes deponer Tu alma no enciende todos tus pecados Atenta a Cristo y comiéndate Pues pronto darás cuentas a Él ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuerte! Música ¡Eso es Barbar! Ya un poro se entrará y siempre dominó Ya un poro se entrará y siempre dominó ¡Esas manos arriba! ¡Esas manos arriba! ¡Esas manos arriba! ¡Esas manos arriba! Para poder vivir de ti En calles y en temor del cartero Quisiera no morir Mi verdadero también Mis sueños decoraré Y los cumplimientos de sus sueños Quedan mi alma también Y en hasta Satan de sus obras y sus vicios De la necromancia, de la magia y del tarot Yo soy la virtud de la iglesia y sus principios Si no te arrepientes tu alma se condenará Hoy la libertad Se ha quedado dormida y en silencio Hoy la libertad Ha cerrado por defunción Hoy la libertad Se ha muerto de pena y melancolía Hoy no hay libertad Hoy Dios no está aquí Hoy la libertad No hay 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 libertad ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las botas de desesperación mis lágrimas son ríos venas desangrándome el corazón. La memoria de un doctor son los besos que recibieron en tus labios lo viviré. Hoy mis lágrimas se quieren suicidar, colocadas morir en tu piel. Han nacido secas, tienen sed, mi llanto hoy se quiere morir. Como un beso prometido a tu alma es mi voz, soy lo muerto y lo vivido, soy la calma, soy tu Dios. Cierra los ojos y te llevaré, donde los sueños se hacen canción. La vida duele, te cuidaré, dormerte y sueñarte ante un amigo. Hoy mis lágrimas se quieren suicidar, colocadas morir en tu piel. Cuando a mí no tengas piensas, 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 piensas. Llorarás, no crea, no te vas, duérmete ya, no hay ni. ¡No! ¡No! El hombre de la libertad, lo del uno mismo y la paz, queman las banderas, mala bendición. Y en tu Dios sea canción como esta con el corazón Y en tu país sea donde te quede menos bien Y en tu país sea donde te quede menos bien Y en tu país sea donde te quede menos bien Y en tu país sea donde te quede menos bien Y en tu país sea donde te quede menos bien Y en tu país sea donde te quede menos bien Y en tu país sea donde te quede menos bien Y en tu país sea donde te quede menos bien Y en tu país sea donde te quede menos bien Y en tu país sea donde te quede menos bien Y en tu país sea donde te quede menos bien Y en tu país sea donde te quede menos bien Y en tu país sea donde te quede menos bien Y en tu país sea donde te quede menos bien Hoy la libertad se ha quedado con vida y en silencio Hoy la libertad ha cerrado con defunción Hoy la libertad se ha muerto de pena y melancolía Hoy no hay libertad, hoy Dios no está aquí, libertad Hoy la libertad se ha quedado con vida y en silencio Hoy no hay libertad, hoy Dios no está aquí, hoy Dios no está aquí, hoy Dios no está aquí en libertad Gracias México, gracias por estar esta noche en nuestro nuevo aquelarre Diabolo sin operar, gracias y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! Padre nuestro, de todos nosotros, de los pobres, de los sin techo, de los marginados y de los protegidos, de los desagradados y de los dueños de la miseria, de los que te sirven y de los que en ti ya no creemos Baja de los cielos, pues aquí está el infierno Baja de tu trono, pues aquí hay perras, hambre o injusticias No hace falta que seas uno y trino Con uno solo que tenga ganas de ayudar, nos bastaría ¿Cuál es tu reino? ¿El Vaticano? ¿La banca? ¿La alta política? Nuestro reino es Nigeria, Etiopía, Colombia, Hiroshima El pan nuestro de cada día son las violaciones, la violencia de género, la pederastia, las dictaduras, el cambio climático En la tentación caigo a diario No hay mañana en la que no esté tentado de crear a un Dios humilde, justo Un Dios que esté en la tierra, en los valles, los ríos Un Dios que viva la lluvia, que viaje a través del viento y acaricie nuestra alma Un Dios de los tristes, de los homosexuales Un Dios no es humano Un Dios que no castigue, que enseñe Un Dios que no amenace, que proteja Que si me caigo, me levante Que si me pierdo, me tiende a sumar Un Dios que si hierro, no me culpe Y que si dudo, me entiende Pues para eso me voto de inteligencia Para durar de todo Padre nuestro De todos nosotros ¿Por qué nos has olvidado? Padre nuestro Tiego, sordo y desocupado ¿Por qué nos has abandonado? Amén